Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el equipo italiano de FANSA Toro Rosso porque Toro Rosso presentará su Fórmula 1 2018 en el circuito de Cataluña, en el circuito de Cataluña en Barcelona y el equipo de FANSA está a instantes del comienzo de los test para dar a conocer su nuevo automóvil y bueno, será el día 26 de febrero y será antes del comienzo de la jornada, es decir, antes de las 9 de la mañana hora española y bueno, el nuevo monoplazo se llamará STR13 y se podrá presenciar por primera vez en el trazado de Cataluña y bueno, recordemos que por ejemplo el equipo Williams se presentará el día 15 de febrero casi dos semanas antes de los test de pretemporada y Toro Rosso ha querido hacer todo lo contrario siendo el último equipo en presentarse junto antes del comienzo de los test y bueno, aquí está el anuncio el anuncio el anuncio publicitario y bueno con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao qué y bueno, la Gracias.